saludo mente que tal hoy traigo un nuevo vídeo este nuevo vídeo que le traigo hoy totalmente nuevo es de la actividad de los alcarrizos el motor show de los alcarrizos una vez más se enciende los alcarrizos así que yo espero que ustedes disfruten este vídeo completo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.